Cinco minutazos para que el evento... Tú no ensucies, chalda. Me ha dicho que ha reforzado tu traje para el viaje al punto cero. Mira cómo ensucies, por acá, mira. ¿Cómo que viaja al punto cero, gente? Te apoyaremos desde aquí, si podemos. Acuera, furgo. ¿Qué nos va? Es la escoba, es la escoba. Madre mía, la gente que pasa por aquí no vea cómo tienen los zapatos, ¿no? Ya, ya. ¿Me ensucies más? A ver, un flashazo. Esto está como como un flash. No. A mí como que se me ha iluminado una luz en la casa. Sí, estoy trabajando. ¡Vente, tres minutazos! Es que como metan un tiro al corazón, está muy fácil. Ya, nos matan. ¿Vete un tiro aquí por el cristal? Bueno, si es anti-balas. Ya, si es anti-balas no puedo. ¿Por qué? ¿La luna? ¡A comer! ¡Corka, comer, anda! Venga, ponte el lowrider. No lo tengo equipado. Bueno, pues da igual. Pues me pongo el coche. Si es que ese es el que te había dicho. El lowrider. Mucho GTA San Andreas. Venga, una carrerita, una carrerita. Es de aquí. Y hemos de hacer toda la vuelta. Tres, dos, un ya. Ah, vale. Con el coche. Vale, vale, vuelve, vuelve. Tres. Eh, eh, eh. Ha salido antes que yo, rata. Eh, eh, eh. Vale, volvemos. Yo me pongo en este y tú ponte en la de al lowrider. Tres, dos, uno, ya. ¡Que llego! ¡Eh, Martina! ¡Que he llegado! ¡Un minuto, un minuto! ¡Pero qué lagazo me ha pegado! Cuando ha llegado el minuto me ha pegado un lagazo. ¡Eh! ¡Estem más altos! Es verdad. Antes como que estábamos más bajos, ¿no? Y la muralla está más alta, ¿no? Es como si hubiéramos crecido. Y la muralla también. ¡Tribulación! Los siete han interceptado las comunicaciones entre Genow y la doctora Sloane. Creemos que el sistema de almas de la orden imaginada llegará a su masa crítica antes de lo previsto. Si no lo detenemos ahora... ¡Este es el novio de la reina! ¡Este es el novio! ¡Esta! ¡Este es el novio! De todas las realidades liderará la misión liderará la misión. ¡Este es el novio! ¡Tú y tu equipo os pondréis a las almas! Paradigma, el puente es todo tuyo. Escuchad, equipo de armas. ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos a acabar con la orden imaginada! ¡Eso es el novio! ¡Que muy bien, mira! Equipo terrestre, estado. Equipo terrestre a la espera. Eliminaremos los escudos antes de que llegue a esa visita. ¡Que loco en Descartes! Algo me llaman la leyenda. Ajá, recibido. Preparados para la secuencia de lanzamiento. ¡Sí! ¿Pero por qué tú puedes tirar una si eso no...? ¿Por qué? ¡Partida! ¡Que se acerran las cápsulas! ¡Y no me deja bailar! ¡Es verdad! ¡Eh, climática! ¡Ostras! ¡Oh, no! ¡Qué un foco! Es que esto es el mejor, nada. Mejor evento. Mejor evento de la historia. ¡Mira el medio guapo! ¡No, no! Mejor evento de la historia, gente. ¡A cada vez! ¡Cada vez! ¡No importa y se fuma más... Se fuma más por... ¡Ya, ya! ¡Más luz, tío! Se fuma más por... ¡Cada vez para hacer los... ¡Ya, ya! ¡Vámonos! Yo creo que verdes de fuma más por... ...se intenta como lo hicieron con el de... Sistema de armas preparado. Despejad las rocas del camino. ¡Ah, estamos practicando parada! ¡Ah, estamos practicando parada! ¡Ah, su madre! ¡Qué épico! La partida... Esto... Están de acuerdo en que es el mejor evento, ¿no? Sí. ¿Pero qué es...? ¡Prepáraos para maniobras de evasión! ¡Es un trozo de opti! ¡Vamos allá! ¡Era un trozo de opti eso! ¡Ostras! ¿No veas como maniobras de la paña? Sí. ¡Qué maniobras más épicas! ¡Mira la isla! ¡Mira la isla! ¡Preparados para la entrada! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Es súper épico esto! ¡Ya! ¡Esto no estaba antes! ¡Pero es que son las cinemáticas! ¡Son cinemáticas, Martín! ¡Ya! ¡Es que son las cinemáticas! ¡Estrada épica! ¡Nada! ¡Mejor evento! ¡Mejor evento! ¡Ya, ya! ¡Aquí se han ocupado 150 motos! No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador. Despejad el camino y os guiaré hasta allí. Oye, leyenda. Pensaba que te encargabas tú. Sí, sí. Nada de lo que no podamos encargarnos. En cuanto sepamos cómo hacerlo. Nos encargamos. ¡A eso mismo! ¡Hala, hay que rompernos de esto! ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡Otro! ¡Vale! ¡Queda clara la parte! ¡Ah! ¡No te he hecho! ¡Fuera! 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 ¡No veas! ¡Uno como reventa! ¡Hostia! ¡Que le pisa! ¡La ha pisado! ¡Está pisado la otra! ¡La ha pisado! ¡Tar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mejor he metido el listo de acceso! ¡Mejor he metido! ¡Vaya ya! ¡Peligro! Señal de energía y envía de detectas. ¡Ataque con láser a las diez! ¡Preparaos para impacto! ¡Ouuh! ¡Activad el rompecorazones! ¡Vete! ¡Vete a la X! ¡A la X! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? ¿Cuántos foros ha fumado en mi cage? ¿Pero esos foros? ¡Yo quiero de lo que espuma, tío! ¿Por qué no los espuma de aquí? ¡Oh! ¡Malao! 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 ¡Eh! ¡Puedes desmarcinar! ¡Los Develis! ¡A los Develis! ¡No podemos, tío! ¡Son demasiados! ¡Están entrando demasiados! Sistema de despedida de 3D ¡Epicace! ¡Quiero uno de nuestros foros, eh! ¡Te recibo! ¡Nos han derribado! ¡Todos los sistemas están dañados! ¡No iremos a ninguna parte si no los reparamos! ¡Tranquilo! Sé quién se puede encargar. ¡Es el momento de lucirte con ti! ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¡Wait, what?! ¡Malao! 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 Bananís El Bananís es el mejor El Bananís es el mejor, eh Bananís, te quiero ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya que guapo! ¡Que guapo esto de da mirar a X! ¡Bananís es la leche! ¡Ya te digo que es la leche! Ya te digo que es la leche ¡Ya te digo que es la leche! ¡Es que son demasiados! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No es tarde! ¡Los pasques no duran ni un segundo! ¡Este vez que estamos ya! ¡Hemos eliminado los espaldos! ¡El colisionador es vulnerable! ¡Vamos de camino! ¡Despara! ¡Estoy mal! ¡Hoja de luz, activada! ¡Hostia! ¡A tomar por los nombres! ¡A tomarles! ¡Centraos en las tropas terrestres! Vale ¡Los nombres Martina, los nombres! ¡Los nombres! ¡Dios! Epic Games, que era uno de esos bordos, por favor Yo quiero el hombre... ¡Hemos eliminado a todas las tropas enemigas! ¡Es nuestra ocasión! ¡Arribad el impacto de hoja! Acusad de todo partida... ¡Esto es caro! ¡Estoy flipando! ¿Crees que lloro? ¡Salid! ¡Salid Rápido! ¡Eyectación! ¡Nos acaban de ejectar! ¡No puedo verlo! ¿Puedes oírme? ¿Hay alguien herido? Venga, vamos en pie, vamos A Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí Te veo, Jones Y tiene un tenque, así que... Vayámonos Agachaos y seguidme Ha dicho que nos agachemos, golpa ¡Venga, ya lo agacho! ¡Nos dispara! Yo soy Rampo ¡No podrás evitarme para siempre, Jones! ¡Acabad con esos guardias! Fuera, fuera Eh, para tirar ¿Qué es este evento? Ya, ya Eh, ¿qué ha hecho? El punto cero Imagina, el punto cero Ya Si el punto cero llega a los cristales en lo alto del colisionador ¡Se acabó todo! Ya El punto cero está cambiando de realidad Mantened las distancias a menos que queráis acabar ¿Dónde será eso? ¡Venga! De aquí no se va la fiesta que eliminemos todas las amenazas ¡Perminadlos! ¡Aí, de ahí! ¡Listo! ¡No quiero ver lo que comeréis! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Se ha lanzado una caja y se ha vuelto! ¡Se va a hacer un equipo! ¡Estoy chijando! ¡Se ha lanzado una caja! ¡Se ha lanzado una caja! ¡Ya! ¡No sabes cuándo revivirte, ¿verdad? ¡Pero me alegro de que se salga! ¡¿Y tú qué?! ¡Vete a la pierna! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vengo a echarte una mano! ¡Hola de nuevo, paradigma! ¡Aca se ha lanzado una caja y se ha lanzado una caja y se ha lanzado una caja! ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou. Es nuestra mejor opción para encontrarlo. ¡Vamos! ¡Viva Genou! ¡Ahora todo depende de vosotros! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡De esos cristales harán explotar el punto cero! ¡Destruidlos! ¡Vale! ¡Dipalar a los cristales! ¡Qué cristales! ¡No se halla aquí en la punta igual! El punto cero está casi al máximo. ¡Queda uno! ¡Eso es! ¡Ostras! ¡Lo conseguimos! ¡Me quiero lanzar! ¡Ostras! ¡Descuidados, pobre! ¡Vale, sí, por favor! ¡Sí, que no os quiero a morir! ¡Eeeeh! ¿Qué ha tomado el engage? ¡Lo explican, eh! Y ellos ahora están ahí, que se han metido en el punto cero, no sé dónde están. ¡Hola! ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? Ya está, se ha acabado. ¡Eeeeh! ¡Eventazo! ¡Pero ya está! Martina, que da igual, hija, pero que si un eventazo. ¡Ya! Yo me he esperado algo más, ¿eh? ¡Pero está chulo! Bueno, me tengo que ir, ¿vale, Gorka? ¡Eeeeh! ¡Gente! ¡Espero que os haya gustado el eventazo! ¡Y hasta la próxima!